Por cierto, ¿quiénes me seguís en 5 meses de cine? Hace un par de días hablé de la... que viene al caso, ¿vale? Viene a que esto de los videojuegos también Hace un par de días hice un vídeo hablando de la brutal, brutal huelga de guionistas, ¿vale? Y en ese vídeo dije que habían elegido el peor momento posible para hacer la huelga Lo han hecho fatal los guionistas ¡Ojo! Están en su derecho de los guionistas norteamericanos, ¿vale? Que también competen videojuegos, ¿vale? Pero sobre todo los de televisión, ¿no? O sea, si tú eres guionista en Norteamérica, estás en este sindicato, para que me entendáis, ¿vale? Que habían elegido el... Y yo estoy a favor de que ellos suban, de que pidan subir sus sueldos, ¿verdad? Sus tasas salariales, porque ahora hay mucho más trabajo que nunca Gracias a las plataformas de streaming, videojuegos, películas, series, de todo Están desbordados de trabajo Pero a la vez no están viendo que suban sus sueldos, ¿verdad? Yo estoy a favor de eso, de que, oye, que peleen por lo suyo y todo Pero en mi vídeo, de hace un par de días, dije Y me han venido varios haters a insultarme y tuve que bloquear ¡Ojo! Cuidado Porque me decían que era un hijo de puta, no tenía ni idea, que era un charlatán, clickbait, ¿no? Porque habían elegido el peor momento posible Porque ahora mismo las empresas Como puse ejemplo a Ubisoft, ¿no? Están haciendo pruebas de hacer guiones con IA Con inteligencia artificial Y que esta huelga iba a ser el empujón Para que estudios hiciesen pruebas De hacer guiones con IA Aunque tuviesen que contratar a pequeños guionistas Para corregir frases o Frases que suenen raros o cosas así Pero que lo iban a probar Pues me llamaron loco Pues, mirad Varios estudios están explorando el uso de IA Para generar guiones basados en libros Y otras IP de dominio público Según los informes, los estudios planean contratar escritores Para reescribir esos guiones de IA Contribuido a la huelga de escritores Básicamente, ¿qué significa esto? Que van a coger novelas y guiones que ya están creados Que no tienen copyright, que son de dominio público Para ellos, no para hacer películas sobre esos guiones No, 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 no Para ellos Hacer sus versiones de IA A ver cómo salen Y van a contratar a escritores para corregirlos ¿Qué significa esto? Que si cogen un guión Pues no sé, a ver Me lo invento Un guión de, no sé De Don Quijote O de Cleopatra Un guión de una película clásica O de un libro clásico, ¿no? Y la IA Hace una adaptación Un nuevo guión basado en eso Y si el guión está decente Van a tirar por ahí O sea Van a hacer pruebas con IA A ver si son capaces De hacer guiones Para películas y series Y obviamente videojuegos Básicamente Los guionistas cagaron, tío No había otro momento de hacer la huelga Entiendo que si no se llega a un acuerdo Tengan que hacerlo Pero ¿Os dais cuenta de la IA Cómo va a cambiar el negocio Del detenimiento audiovisual? Ubisoft dirá públicamente ¿Qué juego ha hecho con IA? Electronic Arts Si lo hace Ubisoft También lo van a hacer ellos Microsoft, seguro PlayStation, también Todo el mundo ¿Eso provocará Peores guiones? ¿Provocará Un rechazo en la gente? Quiero decir ¿Vosotros pagaríais dinero Por ver una película Generada por IA? O sea, generada en el guión En un principio el guión, ¿no? Porque en la IA también te hacen vídeos y todo Pero bueno El guión El guión no No es como perder calidad Si lo hace una inteligencia artificial ¿Es menos arte? Aunque claro Luego ves algunas películas O videojuegos Dicen Vaya puta mierda De guión, ¿no? O sea El futuro Está Muy raro, tío Bueno Bueno, ¿cuántos videojuegos Habéis jugado Que los personajes Los NPCs, ¿no? Dicen cosas raras Ya sin estar generados Por ninguna IA Tú llegas, no sé A un Assassin's Creed Y hablas con alguien Y Y se cae el personaje Qué tontería está diciendo ¿No? Qué mierda Qué cosa tan rara Que se ha fumado De un guionista ¿No? Pues imagínate Si los guionistas reales Tienen ese nivel Nos acostumbraremos A una IA La IA Lo hará Peor Que un guionista Lo hará mejor Claro Porque Como dije antes Muy subjetivo, ¿no? Hay guiones Muy buenos Y guiones Muy malos Pero como esta prueba Le salga bien Y ojo No es que le salga bien Es que las IAs Están mejorando Cada día, tío Hace cosa de dos meses Estuve comentando De Que si ahora Las IAs Fotográficas Han mejorado Una vulnerabilidad Y no, no, no Ya vais a TikTok Sobre todo Y hay un montón De gente Haciendo pruebas Con IAs Y hacen unos Vídeos tremendos Tío Vídeos ¿Qué es lo que pasa Con la IA? Que la IA Tienes que entrenarlas A más Trabajes con ella Más interactúes La IA Va como Aprendiendo Va depurándose Y sobre todo Tú Pidiéndole a la IA Lo que quieres Que recree, ¿no? Pues si esta gente Están empezando ya Que yo creo Que empezaron antes Entre tú y yo Creo que empezaron antes ¿Vale? Y los videojuegos Igual Creo que empezaron Antes que ahora La van a educar Para sus Menesteres Y no sé Lo vería raro Yo en videojuegos Creo que es más normal ¿No? Porque En un videojuego Por ejemplo No sé Un videojuego De rol Estilo Starfield ¿No? Que hay Cientos de personajes Random Que una IA Ayude al escritor A mirar Yo voy a escribir El guión principal Pues los personajes Que no importa Que lo escriba la IA Un ejemplo Tú llegas a un planeta Ves una especie De puerto espacial Vas a hablar Con el mecánico Pues la conversación Que tengas Con el mecánico Que esa conversación Sea generada Por una IA Porque el mecánico Oiga, hola, viajero ¿Dónde viene? No, vengo del sector F416 Ah, ¿y qué te trae por aquí? Nada, quiero combustible Y que me repases El fuselaje Que tuve un problema Con no sé quién Ah, sí, sí Ya, ya Venga, vale Yo te lo hago Tardaré Seis horas Ese tipo de conversación Random Las van a hacer Las IA Seguro Es que seguro Que las hacen Una puta IA Porque son conversaciones Que no implican Trama Estructural En la historia principal Las historias secundarias IA Y llegará el momento Que la historia principal Te la haga Una IA ¿Nos gustará? ¿Nos gustará? ¿Provocará rechazo En la gente? Seguro que habrá Un movimiento Que diga Hay que apoyar A los guionistas Humanos ¿Y habrá Un movimiento Que le guste Lo moderno? No Queremos apoyar A las cosas Hechas con Inteligencia artificial Porque son muy cool Son muy modernas Y veremos Tramas Como por ejemplo La de Deus Ex ¿Os acordáis? Deus Ex Que tiene un guion Maravilloso Y habla un poquito De eso Deus Ex Habla de De la evolución Humana A través De la tecnología Y hay gente Altercados Incluso De políticos Y gente Violenta en la calle De un bando Como otro Que están A favor De la cibernética Porque es El siguiente paso ¿Verdad? Y gente Que está En contra Totalmente Que es una Aberración Que es mejor Ser naturales Ese tipo de cosas ¿No? Muchas gracias Juan por el aporte Muchas gracias Colega La tecnología Se persigue Para reducir Volumen laboral Y la prioridad Será mentiroso Será manipulador Será desinformador Tienes que rectificar Tienes que Ah Ah Que más dolor Hombre Pues muchas gracias Por tu inundación Hombre Ya Visto así Visto así Sabe distinto Las IAS Van a tender A ser monótonas Haciendo guiones Para películas Más o menos Como Tarantino XD Aunque aplicadas A juegos Tipo Skyrim Sería cool Muchas gracias JP Obviamente Bueno lo que estoy comentando Bueno Voy a leer el comentario De Juan ¿Vale? La tecnología Se persigue Para reducir Volumen laboral Y dar prioridad Al lucro Sobre las necesidades De los trabajadores Siempre van De trabajadores Por más especializados Hombre Que se lo digan Al sector del automóvil ¿No? Cuando hace 20 años Empezaron los robots En las En las cadenas De montaje Jodieron a millones De personas A miles de personas Tío Pero bueno Ya eso avanzó Yo entiendo Que hay una parte positiva Una IA Hostia tío Es que esto va a ser duro ¿Eh? Un guión ¿Cuánto se tarda En escribir? De una película Que es un poquito Lo más simple Ojo Sin desmerecer Pero yo entiendo Que para una serie Hace falta más guiones Y un videojuego Si es un juego de rol A saber ¿No? Pero bueno El guión de una película Una película Estamos acostumbrados En mi canal de cine Ya ya lo explico A ver que un guionista Se tira 3, 4, 5, 6 meses Un año Dos años ¿Verdad? Mad Rips Oye Soy súper fan de Batman Y se tira dos años Para escribir el guión Bueno Da igual Pon Que un guionista Promedio Tarde 3 meses Imagínate ¿No? Una IA ¿Qué te lo hace? En un minuto En dos minutos No, venga Va En serio Quiero que me dejéis Los comentarios Una IA Que O sea El procesamiento De una IA ¿Qué puede ser eso? Tío Imagínate que a lo bestia Venga Volvámonos al loco 30 minutos Que eso no tardará 30 minutos Eso tardará 2 o 3 minutos En general En lo que sea Menos de una hora Te hace un guión Que una persona Te daría en 3 meses Y lo peor ¿Habéis visto Las Las IAs Musicales? Un ejemplo ¿No? Tú puedes decirle Hay varias IAs Que te digan Que te digan No, mira Quiero Quiero una canción Estilo Rammstein Cantada por Michael Jackson Y te lo hace Y te lo hace Tío Y hay IAs O versiones Que dan Más el pego Y otras Que dicen Hostia puta Es que no puedo Distinguirla Tío Yo he escuchado Por ahí Una de De La IA De Michael Jackson Versionando La Isla Bonita De Madonna Y es igual Tío Muchas gracias Soros Y os juro Que no hay juegos De distinguirlo Luego escuché Otra de Michael Jackson No sé si era Michael ¿Cómo era? Michael Jackson Cantando una de No sé si era de 21 Pilots Otro grupo Que me encanta Y esa sí Esa se Sonaba mal Era como Una voz Con un filtro De Michael Jackson Algo así ¿No? Sonaba robótico Pero la de La de la Isla Bonita Es que Era De Os lo juro No había Cojones Tío De Distinguirlo Parecía como ¿Sabes la típica Grabación Perdida Que se encuentra Un productor? Algo así Si no yo era decir Que es una IA Digo Coño ¿Será que Michael Jackson En una fiesta O aburrido En su estudio Le dio por versionarla? Que eso Que eso pasa Muchas veces Los Artistas Se versionan En plan Amigos entre ellos No a nivel Público Pero si hacen cosas ¿No? Pero no había Cojones de distinguirlo Tío O sea Da un poco De miedo Tío El tema De las fotografías Las voces Todo esto A nivel legal ¿Cómo Cómo podemos Protegernos De las putasías Tío? Que hagan Un vídeo Para Funarte O un audio Cojan tu voz Y una IA Y una IA Pues lo haga Ante un juez Podría ser En defensa Pero para que te Funen En redes sociales Tienen de sobra Tío Da Da mucho Amidito Pero bueno Os dejo Esto ahí Escribidme Lo que Pensé De todo esto Este clip de vídeo Lo voy a subir A fincomicine ¿Vale? Pero Wow Tío Da miedo Yo en temas banales Como videojuegos Para misiones secundarias ¿Vale? Sí ¿Por qué no? Hay misiones secundarias Escritas por un humano Que es una mierda Así que No creo que lo hagan peor Pero Un guión entero Tío Daniel dice Hostias Julio Acabo de escuchar La canción Que has dicho De la Isla Bonita En TikTok La encuentras seguro ¿Vale? Y Dios bendito Parece una relación perdida Es que Daniel Da miedo Tío O sea Yo amo Bueno sabéis que me gusta mucho la música Amo a Michael Jackson Y os juro Que he ido Escuchando A ver si No A ver si hay algún Algún gallo Alguna cosa rara Porque sabéis que Michael Jackson Era un Metrónomo humano O sea Era Clavaba todo Pues tío Tiene hasta ese Pequeño punto de Suciedad de audio De la grabación De los años Años 90 Es brutal Bueno si no lo habéis escuchado Buscadla IA Isla Bonita Michael Jackson Y en TikTok La encontré seguro Seguro O sea Seguro Ahí Coño La han resumido muchas veces No la pongo ahora Porque entiendo Que Isla Bonita Tiene Copyright Lo que es la música No la No la voz Pero la música Puede saltar ¿Vale? Pero da miedo Tío Da miedo Y tú puedes ir A una IA de estas Y pedir lo que tú quieras Tío Ah mira Eh Ay ¿Cómo se llama El youtuber este? ¿Tran? ¿Es? ¿Gustran? Ay ¿Cómo se llama? Hay un youtuber Que es rubio Y tiene el pelito así Lacio Que le gusta Eh Desmontar canciones ¿Cómo se llama? Tío Que no me sale ahora Lo que el nombre Tío ¿Me lo conocéis? Que es muy grande Eh Hace vídeos muy entretenidos Tío Que coge una música De Metálica Y te la Descompone Se baja Se busca las Las La ¿Cómo se llama? Ay Se me da el nombre Tío Ah Las líneas De cada Instrumento Y la de Soundtrack Es exactamente Yo sé Si yo soy Mira Yo he dicho Soundtrack Soundtrack Pues soundtrack Hace un par de meses Tiene un vídeo Muy interesante Eh Que le pide A una ía Que le componga Una canción Al estilo Rammstein Ya no que haga la música Que haga la partitura ¿No? Se la hace Y hace Una letra También dice Mira Una La La partitura Y la letra Al estilo Rammstein Pues él Él toca los instrumentos Y él canta Y hostia puta A nivel Partitura Es Rammstein Dice Bueno Julio Tampoco es tan difícil No a ver A ver Tú puedes coger Otro grupo Y el Batería Puede sonar Imitar a Rammstein El guitarrista Algún riff Algún Algún motif Pero no Es que era Toda la puta Partitura Y se la generó En un minuto Tío Ya no eres Un artista Que imita Otro Ahí No, no A ver Dame una partitura Que tengo prisa Toma pa' ti Sí Eso es por Amigos Ese vídeo Es súper interesante Porque Explica un poquito Cómo lo ha hecho Y te puede dar pie A entender Lo que he dicho En este vídeo De cómo sea Trabajar Con las Con las Con las propias sillas Pues ese tipo En vez de ser un músico Imaginaos a un guionista De videojuegos Oye Oye Necesito Guiones Para Población De un planeta Este planeta Se basa En Son pescadores De reptiles marinos Y están preocupados Por la política Expansiva De un imperio militar Cercano Descríbeme Necesito Diez Personajes Con líneas de diálogo Para interactuar Con un viajero Salvador Del universo Y no es broma Ese texto Que os he dado Es lo que necesita La ia Para empezar A hacer guiones Tienes que darle Un motivo Una descripción Mínima de personajes Y de su situación Y te hace los guiones Para los típicos personajes Que te encuentras Andando Por un pueblo Eso Eso es así Tío Eso es así Colega Así se trabaja Con una ia Hombre Un poco más complicado Que lo que yo he dicho Luego hay que corregir Los diálogos Si están No tienen sentido O cosas Pero en general Es eso Tío Va a Aligerar mucho Las cargas de trabajo Y esta huelga Va a propiciar Que las empresas Hagan pruebas Con ello Da miedito Pero bueno Dejadme en los comentarios De que os parece Todo esto Y seguimos con el directo En Fils Arseo ¿Vale? Muchas gracias por verme